Esa noche, Cumbia, Camino a Dios Y ese tema quiero dedicárselo al chicharrí Todos los banditos hippies esta noche Escucha, ritmo, dice Lobos crisis, ese güero Vámonos Toritos Todos los que lobos, lobos, lobos Es aniversario Y con todas, sigue la combinación del sabor El famoso Valvito Todos los que lobos del Tascarancino Siempre con papá famoso, gracias Esa noche, Arturo Todos los que lobos Los fiestas del Tejano Sabi y Susi Esa es la noche Y a los creyentes Para darle ritmo Todo loki, 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 loki para hoy Venga a mí Báilalele Sáqueles calipos Ese gato Toritos Todos los que lobos, gracias Cumbia, cumbia Tambores Y en el tambor Para toda la banda cristalera Esos que lobos Es Anita Junior Chinita Junior Aparte de Chula que más Ese famoso Fierros Ya se pasa a retirar Ya se lo lleva a su señora Órale Fierros Vámonos Mosco Ese Mosco Chitara Mosco y su Mosquito Lulú Mosquito La barra de Cajalote Gracias Arturo Ese Chester Mario PBC Cumbia Y ahora está bailando el Torito Torito Todas las que quen loco Más locos que cristalmeros Si tuviera una paletería 35 paletas Pero como no las tengo Tengo 35 letras Te amo, Leo, Bompas, Amor, Karis, Amor, 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 Sigue, Sigue, Gato, Luqui, Faraones, Hermosa, Chío, Todo gracias a las 5 de Star, Locos, Crazy, Fanny, Ari, Maniáticas, PSK, Toda la Habana contigo, gracias. Toda la Habana de Cherry Blanco, Gori, Chío, Lupita, Mi hermosa vida, Todas las hermanas Pino, Ese Chita todos los que caen en Locos, Locos, Quesos, ¡Tambores! ¡Gracias! 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 Esa China Juniors Órale compadre Ya está la cena ¿O qué hay ahí compadre? Órale ahorita vamos para allá Bueno mis amigos Vamos a despedirnos con esta rola con mi compadre Óndenos aquí está Esta noche Gracias Hasta la próxima Para el torito Ságanla a bailar torito Cucucumbia Bámaros Dice ¿Sabor? Y esta rola quiero dedicársela Al gallo Al torito Al chitara Y a todas las que lo hacen esta noche Cucucúsica Vamos a bailar sabroso con el paso del machete. Fon, 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 fon. Fon, 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 fon. Fon, 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 fon. Fon, 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 fon. 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 Fon, 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 fon.